El pedido de palabra simplemente es por unas modificaciones que va a tener el articulado que ya acercamos a Secretaría Parlamentaria, si bien son modificaciones de forma y también agregar un artículo donde no estaba mencionado sobre el organismo de aplicación que será el artículo 11 que establece que el Poder Ejecutivo Provincial en el momento de la reglamentación designará al organismo de aplicación. Ya la presenté a las modificaciones, así que bueno, no sé si es necesario hacerlas mención porque son cuestiones formales, no de fondo.